Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a retomar la serie dedicada a los colores de Venezuela hablando de uno de los artistas venezolanos más internacionales, más importantes y más transgresores, que es Jesús Soto. Jesús Soto nació el 5 de junio de 1923 en Ciudad Bolívar y murió en París el 14 de enero de 2005. Por lo tanto, es contemporáneo, de hecho es inherente a Carlos Cruz Díez y no se puede entender bien la obra del uno sin el otro. Tanto la obra de Carlos Cruz Díez es influenciada por Jesús Soto como la obra de Jesús Soto, se nota también muy clara, la influencia de Carlos Cruz Díez. Como digo, Jesús Soto nace en Ciudad Bolívar y es en su ciudad donde empieza a trabajar, además un trabajo muy relacionado con la temática de este podcast, ya que su primer trabajo como artista era pintando carteles en un cine de su ciudad, de Ciudad Bolívar, y luego fue avanzando y llegó a pintar hasta en tres cines distintos, hasta que se va a Maracaibo, que es donde tiene una de las grandes epifanías de su vida al conocer una obra de Casivir Malevich que se llama Cuadrado Blanco sobre Fondo Blanco. Una obra muy transgresora que se exhibe ahora mismo en el MoMA y que da una idea del efecto de la luz sobre las superficies. Para distinguir un cuadrado blanco dentro de un fondo blanco, además la composición es muy interesante, está descentrada, inclinada, sobre todo es muy importante la incidencia de la luz. Y esto es una de las cosas que siempre han marcado la obra de Jesús Soto, como la obra de todos los artistas cinéticos, es la incidencia de la luz en las superficies. Tiempo después, en 1950, consigue una beca para ir a formarse a París y una vez en París viaja a Holanda. Siempre París es uno de los elementos clave en estos artistas. Se repite cuando hablaba de Francisco de Miranda, cuando hablaba de Carlos Cruz Díez, cuando ahora estoy hablando de Jesús Soto. Y es que el contraste cromático que podemos apreciar entre Europa y el Caribe, yo siempre me imagino que cuando los caribeños llegan a Europa ven un mundo totalmente distinto, quizá no tan luminoso, sino un poquito más apagado que lo que tienen allí, pero vamos, del mismo modo que yo estoy haciendo esta serie, porque cuando vas al Caribe, una de las cosas que más contrasta con lo que conoces de aquí de España o de Europa son los colores a la inversa, supongo que hace el mismo efecto. Y como digo, ya en Holanda, Jesús Soto recibe la influencia del neoplasticismo, que el neoplasticismo es una corriente estética que también se le conoce como el constructivismo holandés, precisamente por la influencia, cada vez vamos más al este, por la influencia del constructivismo soviético. Y este constructivismo es otra de las influencias que tiene Jesús Soto, luego describiré un poquito las características de sus obras, y una vez de vuelta a París, sigue trabajando y es cuando empieza a exponer. Además, es muy curiosa la estancia de Jesús Soto en París, porque se le acaba la beca, y como tenía conocimientos de música, de hecho su padre era violinista, se dedica a recitar y a tocar la guitarra para conseguir el dinero necesario, para seguir formándose, y sobre todo para seguir experimentando. Es en esa época cuando empieza a experimentar, por ejemplo, con elementos repetitivos, que es otra de las características de su obra, con distintos materiales, por ejemplo, utiliza pexiglas, utiliza madera, utiliza esmalte, a experimentar con colores, reduciendo solo a ocho colores, los tres colores primarios, los tres colores secundarios, el blanco y el negro. Y aquí es donde empieza a trabajar, con una cosa que a mí me llama mucho la atención, sobre todo por la época en la que lo hacía, alrededor de 1958, trabajaba con plexiglas, que al ser un fondo transparente y poder superponer capas, hacía lo que ahora es muy habitual, que es trabajar con programas de diseño gráfico, con capas transparentes, superponiendo elementos, antes de que se escribiese la primera línea de código de ningún programa de este estilo. Es uno de los percusores de algo que ahora utilizamos prácticamente a diario, como son las capas en el GIMP o en Krita o en cualquier programa de diseño gráfico, pero hace muchísimo tiempo. También trabaja con formas geométricas, es un poquito también una de las bases de cualquier programa de retoque fotográfico o de diseño gráfico, son las cajas, los elipses, los triángulos, la línea recta y rellenar el color. Realmente es, como digo, es un adelantado y un percusor de lo que actualmente se utiliza para la composición de carteles, para el retoque de imágenes, para hacer fondos y tras esa fase de experimentación con plásticos y con figuras geométricas, digamos en plano, aunque realmente no es plano, porque se superponen, pero bueno, digamos, cuando lo ves son imágenes bidimensionales, es cuando empieza a trabajar con varillas metálicas y investigando y consiguiendo las vibraciones. De hecho, estas estructuras metálicas son algunas de sus características principales y el principal o uno de los principales legados que ha dejado a la ciudad de Caracas y a otras ciudades venezolanas también y al resto del mundo. Cuando hablo de Caracas y no hablo del resto de Venezuela es porque intento aplicar en mi subjetividad hablar de lo que conozco. De hecho, Jesús Soto tiene un museo en Ciudad Bolívar que yo no pude ver, me hubiera gustado, pero está como a diez horas de coche de Caracas a Ciudad Bolívar. Entonces, me lo perdí y me duele, pero lo que sí que se puede ver en Caracas es, por ejemplo, la esfera Caracas que está al lado de la autopista Francisco Fajardo o la autopista de Caracas que, bueno, ya el propio entorno también es otra cosa muy curiosa, o por lo menos muy curiosa para un español ya que aquí no lo he visto nunca. Es una autopista que cruza de lado a lado del este al oeste la ciudad de Caracas. Es enorme y anchísima y, bueno, ahí el tráfico rodado es terrible. Los atascos que se producen aquí en Madrid o en Barcelona no son nada en comparación con las colas que llaman ahí en Venezuela de coches parados durante un montón de tiempo es terrible. Y esta autopista lo que hace es un poco vertebrar la ciudad y facilitar el transporte rodado entre, como digo, entre este y oeste ya que muchísima gente coge ahí el carro que dicen, el coche, que también tiene su lógica. Una lógica triste pero es un dato objetivo y es que de población es aproximadamente como Madrid, Caracas y Madrid por lo menos tienen la misma población pero es una ciudad tremendamente insegura. De hecho, Caracas es la ciudad del mundo con mayor número de muertes por cada mil habitantes y hay zonas sumamente peligrosas. Entonces, la forma más segura de ir de un punto a otro es en el vehículo propio o en el vehículo de algún compañero de trabajo, de algún familiar, algún amigo pero pasear no es excesivamente recomendable sobre todo en según qué zonas y en según qué horas. Una cosa que también llama mucho la atención aquí por ejemplo es muy habitual en Madrid yo siempre que tengo que coger hacer un transbordo por ejemplo me lleva el autobús a la avenida América y luego tengo que ir a la estación sur siempre voy andando si tengo tiempo pues incluso me doy un paseo como sigo andando un rato me tomo un café y luego ya llego a la estación y hago el transbordo o los años que estuve viviendo en Madrid nunca tuve ningún problema y siempre me movía andando de hecho he andado en metro pero a mí me encanta pasear por los sitios donde estoy y una de las principales diferencias aparte de la luz es precisamente la seguridad y sobre todo más importante todavía que la seguridad es el sentimiento de seguridad aquí en España como digo siempre que voy a cualquier sitio procuro ir andando o sea cuando me desplazo a distintas ciudades obviamente tengo que coger vehículo o tren o avión o lo que sea pero una vez que llego a una ciudad me gusta si voy por ejemplo a trabajar pues desde el hotel donde me estoy hospedando a la oficina donde tenga que ir allí a trabajar ir andando más siempre procuro dónde está la oficina del cliente en tal dirección bueno pues suelo elegir un hotel que esté aproximadamente a media hora andando y así pues todos los días me doy ese paseíto veo la ciudad veo las tiendas los bares las terrazas la gente los niños jugando que me da mucha alegría bueno pues esto en Caracas no es así de fácil pues bueno volvamos a la obra de Jesús Soto y eso en esa autopista Francisco Fajardo hay una esfera que son varillas colgando y es muy curioso porque no es realmente una esfera propiamente dicha sino que esas varillas lo que generan es una ilusión óptica para que nuestro cerebro invente la esfera una de las cosas maravillosas del arte cinético y es que no hace las cosas reales sino que da las pautas para que en determinado punto o determinada manera que lo mires lo veas de una forma o de otra y sea tu cerebro quien invente la forma que realmente no existe por ejemplo otro edificio caraqueño que es el teatro Teresa Carreño también hay un montón de obras también son varillas también hacen formas pero esas formas depende como las mires las ves y depende desde que otro ángulo lo mires no las ves pero es que realmente no existen como digo es nuestro cerebro supone un esfuerzo un esfuerzo maravilloso realmente no es un sufrimiento sino al revés es un esfuerzo mental para la composición de las imágenes y sobre todo es un juego muy divertido entre el artista y el espectador ya que es el arte cinético está en permanente evolución y cambio y el ir andando dar un paso supone que veamos una cosa dar otro paso supone que veamos otra cosa si nos inclinamos inclinamos la cabeza vemos otra cosa distinta cosa que no ocurre pues por ejemplo en la fotografía o que no ocurre en otro tipo de arte o en el cine o en cualquier otro en otros artes en otras artes no existen en otras corrientes estéticas tampoco existen pero sí que es una de las principales características del arte cinético y es que a Jesús Soto le acusaban de que solamente hacía rayitas sus contemporáneos como suele ocurrir en la mayoría de las artes cuando hay alguien que transgrede las normas siempre tiene críticos y la crítica principal que recibía Jesús Soto era que solamente trabajaba con rayitas esto lejos de afectarle supongo que se lo tomaría a joda o jodedera como dicen en Venezuela se lo tomaría cachondeo y le haría seguir investigando y seguir jugando con estas rayitas que le decían y es que aquí es donde está una de las grandezas de este artista obviar las críticas y seguir investigando en el campo y en el camino que él considera correcto muchas gracias por haber escuchado este capítulo y les espero mañana con más historias sobre arte sobre producción audiovisual y sobre tecnología ¡Suscríbete al canal!